Ya no voy a seguir hablando sobre la honestidad que me consta de Claudia Shemba, porque no se vaya a malinterpretar, porque ahora los del Tribunal Electoral ya me volvieron a sancionar que porque informé el día primero de julio en el Zócalo, entonces ya no me quiero meter en eso, no les quiero dar motivo, además andan muy inquietos, muy nerviosos. Nuestros adversarios.